Entonces continuamos con un video más, estamos aquí en el canal, soy Miguel Ya se va a empezar el proceso del pasteado, ¿verdad? Don Vicente Sí, ahora están hundiendo las arenitas Para que no le haga tope, ¿verdad? Para que quede bien parejito El piso hace la forma tan que... Ya casi la mitad, ¿verdad? Ya ahí tengo que hacer para poder echarla Ya hasta aquí me voy a quedar porque no puedo estar hasta allá por... ¿Entonces le arruino ahí, va? Sí, ahí se puede Ajá, de aquí le voy a... Y no va a ir, ya dicen, no la voy a... No la voy a nochar Y se va a iniciar ya el... Vean cómo quedó ya la plancha terminada hasta la puerta Ahí lo que ustedes ven que está como... Como gradita es donde se tiene que emparejar así como estaba haciendo él aquí, ¿verdad? Ya para echarle el pasteado, por eso se ve un poquito como líneas ahí Pero no está bien emparejado, entonces ahí lleva ya la cubita para... Para poder echar, ahí está, ¿verdad? Esta es la forma con que va a echar el pasteado Y saluditos ahí para todos los que ven los videos que están pendientes de los videos del canal Soy Miguel y aquí ya... Ya estamos en... Empezando... Bueno, está él empezando ahora porque ahí sí no le puedo ayudar yo Ajá, ahí él ya... ¿Ah? Ahí sí solo él porque... También se puede en dos, pero cuesta más, ¿verdad? Porque él sabe, ¿verdad? Está bueno, pero está muy mojado la torta Ajá, ya cuando está de punto, sí va ahí, sí ya Ajá, miren Ya primeramente Dios va a... Va a quedar terminado hoy lo que es el piso Y como dijo ahí don Vicente, ¿verdad? Hay que esperar unos dos o tres días Unos dos o tres días para poder pasar las cosas para acá Mientras se seca va porque como dijo él, esto lleva un proceso Lleva un proceso para que seque Entonces, este, hay que dar unos dos o tres días de tiempo Y hay que echarle agua, ¿verdad? Ya al... Sí, pero aquí casi por el terreno, casi no por el tiempo Sí Allá en los cartes de terreno Mández barro, ¿eh? Sí 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 Ajá Miren cómo veía Sí, ahí tiene que, tiene que asentarlo bien Ajá, ahí es nomás para, para ir avanzando Tiene que darle la pasada ahí más, más despuesita Pero esa es la, la forma con que se está iniciando ya el pasteado Ahí nosotros les vamos a, a llevar paso por paso como, como va a ir quedando Y el final, cómo quedó ya hasta el, hasta el final del, de lo que es el piso Y de ahí solo quedan pendientes lo que es la, la puerta y las ventanas Para ya este cuarto quedar definitivamente terminado Y iniciar ya, como mencionó Miguel ya en el video anterior Va, eh, lo que es el corredor para que no le, no les entre el agua Y ustedes tal vez dirán ahí, por qué le entra el agua si, o por qué les va a entrar el agua si, si empezaron una casa normal Lo que pasa va, don Vicente, que no, no habían planeado del corredor, ¿verdad? Pues bien, les dio un principio, pero como, como hasta ahorita Sí, porque también, según se oí yo, que por el presupuesto, ¿verdad? Sí Y salen mejor que a la carrera, ¿verdad? Bueno, entonces Entonces ahí vamos a continuar el video Mientras vamos, seguimos avanzando aquí en lo que es el piso Ya espero en Dios de que todos, eh, los que pedían, ¿verdad? Que, que se terminara el proyecto aquí donde, en casa de abril Eh, estén más tranquilos de ver que ya se está, más que todo terminando este cuarto Y ahí más adelante vamos a seguir trabajando para lo que es el otro cuarto y el corredor Vean, y aquí ya estoy yo Lo que es afuera, allá, allá al fondo se ve la diferencia, ¿verdad? Y ya al secarse ahí, entonces ya se va a notar bien como es que está quedando todo esto Y hasta aquí cuando llegue al final, creo que él tiene que emparejar así como trae ahí, ¿verdad? Tiene que emparejar, entonces ahí vamos a seguir nosotros trabajando Bueno, entonces aquí ya estamos en la continuación del video del pasteado del, de lo que es el cuarto Ya ahorita le están dando los, los últimos toques, ¿verdad? Don Vicente Ahí está ya, ya casi terminando, solo le falta esta parte de aquí de la entrada Y no sé si les voy a poder, vean cómo se ve para adentro Ese es la, el pasteado ya que se venía echando de adentro para acá Y así es como, como quedó Bueno, ahí se ve mojado, ¿verdad? Porque de hecho todavía está húmedo Ya al secarse se ve mejor, ¿verdad? Don Vicente Ya al secarse entonces ya, ya se ve mejor Y ahí tal vez en otro video van a ver cómo ya definitivamente Yo cuando esté seco, cómo va a quedar tal vez cuando se pasen las cosas Ahí se van a dar, se van a dar cuenta ustedes de cómo, cómo fue que quedó ya el piso seco ahí Va a cambiar, porque ahí donde se ve húmedo se ve un poco como, como opaco, ¿verdad? Por el color del cemento Ajá, por el color del cemento, pero ahí poco a poco tiene que ir aclarando Bueno, estamos aquí con Doña Mari, Don Arnoldo y ahí Elisa ¿Cómo ve ya? ¿Cómo ven? Pues ustedes ya ahorita que va quedando casi terminado lo que es el piso, Doña Mari La verdad, contenta porque ya, no, pasamos para allá, ¿verdad? Pero sí hay que darle tiempo a eso, porque no solo de ahorita, ya mañana ya estuvo, ¿eh? Pero está fresca, ya como tres días para que endure Ajá, estoy muy contenta yo ¿Feliz? Feliz, como la lombriz, ¿verdad? Feliz, feliz Está quedando muy bonita, ¿verdad? Vaya que Elisa había sido, este, cosas bien bonitas, ¿verdad? Yo le agradezco a todos, también, ¿verdad? Aquí están los papás de Abril ya con cento, porque se van a pasar de acá en un saludo A todos los que apoyaron en esto y... Y... Don Bernardo, ¿cómo ve ya que Don Vicente ya casi está terminando lo que es el piso del cuarto? Pues ya ahorita, vayas a Dios, vayas a él Y a los suscriptores, ¿verdad? Que me mandaron la ayuda Y gracias a ustedes también, de los del panagro, ¿verdad? Porque... Realmente... La movilización de eso, ¿verdad? Y ya está terminando el paquete Doña Mari, ¿qué le puedo decir a los suscriptores? Ya que Miguel ya... Él ya en otro video dijo de que... Les va a ayudar con el otro cuarto a nivel de techo Para la lámina y lo que es... Costaneras ¿Usted qué le puede decir a los suscriptores? Ya referente... Ya al otro cuarto, ¿verdad? Porque... Como se dijo, se va a continuar, pero... Eh... O sea, los fondos que hay, como dijo... Como dijo Miguel, no... No alcanzan para el techo, ¿verdad? Más que todo Sí, la verdad, gracias a Dios, va Que Dios siempre va a tocar corazones, va A otras buenas personas, va Y ya esperamos, gracias a Dios, que Dios nos ayude a las personas Que siempre lo ha ayudado, va Que sea gracioso con ellos Vamos a seguir a tocarse, primero Dios Toca corazones a Diosito, va Que el pecho de la mano se quede con la lámina, va Mira, la zona que es anteúltima, o sea, es el primero Dios Ajá Vamos a la perra Y más de los de arriba, dijo Ajá Las personas de buen corazón siguen apoyando a la familia de Abril, ¿verdad? Para iniciar el otro cuartito, ya que... Ya son los primeros están haciendo y van a seguir haciendo el otro, dijo Miguel, ¿verdad? Pero como todavía no tienen los fondos, espero que a otras personas les toque el corazón Y puedan seguir ayudando aquí a la familia de ahí, se les va a... Se les va a agradecer bastante, ¿verdad? Y aquí, sí, lo necesitan más con ellos ¿Cansada de trabajar el día de hoy aquí, Álex? Mucho No mancha No mancha Un poquito les estuve ayudando ahí Solo un poco les estuve ayudando ahí Pero bien, algo Ajá Algo ayudó Algo ayudó Bueno, ahorita ya, como les decía, va, es la finalización que le está echando Ya escucharon ustedes ahí el agradecimiento de Doña Mari y Don Arnoldo Nosotros esperamos en Dios, ¿verdad? De que... Como dijeron ellos ahí, ¿verdad? No, me imagino estar ahí agachada ahí haciendo esa cosa ¿Cansado, Don Vicente? Ah, sí, cansado Vean, hasta... Hasta cambió de color ya, eh Ah, bueno, con el color de piel Es que... Es que... Es que verdad que ahí adentro hace más calor, ¿va? Como está encerrado Sí, porque no tiene... No tiene ventilación casi, ¿no? Es como, ¿qué digo? O sea, como, ¿quién los traes? Ya es poco Ya es poco lo que hace Ya es poco lo que hace Casi, estamos terminando de... Échale la ficha a las autoras o que se van a las mesitas A que se oya la... Bueno, así como... Es casi nos vamos a finalizar, eh Y casi nos vamos a mojar Casi nos vamos a mojar Sí, ya también el agua ya está, bueno, de hecho ya está cayendo, ya está lloviznando aquí, no sé si se ve ahí en cámara, pero ya está lloviznando y creo que, creo que Elisa se va a mojar ahora. Sí, este, no, yo espero. A lo que estaba desde hace rato, gracias a las personas que ayudaron y también a los que colaboraron con la mano de obra, a los hijos, a los patojos que van a estar dando hoy, y también a ustedes que nos ayudaron bastante, entonces esperamos pues de que esto no, no quede solo así, no que siga continuando, así como tienen pensamientos los, Miguel y espero que los demás se unan y puedan donar su granito de arena para seguir ayudando a esta familia. Bueno, ahí están las palabras de Don Vicente, el mero mero, él es el maestro. Sí, como les decía, bueno, yo de mi parte también agradecido con todos y cada uno de ustedes, primeramente con Dios, ¿verdad?, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer, si no fuera por Él nada se mueve, ¿verdad? Entonces, también gracias a todos y cada uno de ustedes por lo que aportan para esta familia, esperando en Dios de que podamos continuar, ¿verdad?, porque como ustedes vieron los comentarios ahí, querían que esta obra quedara terminada. El día de hoy, este cuarto, bueno, no va a quedar terminado, ¿verdad?, porque va a faltar la puerta y la ventana, y por ahí también el corredor, no sé cuándo se vaya a iniciar, pero ya está en el plano también, ¿verdad, Elisa? Ya, sí, yo no voy a caer agua. Ajá, a mí sí me va a caer agua ahorita. A mí sí me va a caer agua, 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 porque nos vamos ahí. Bueno, entonces, es una bendición volver a saludarlos a todos y cada uno de ustedes, que la bendición de Dios caiga sobre todos los que apoyan y los que no también, ¿verdad?, porque hay veces que aunque uno quisiera no se puede, ¿verdad?, entonces, también a los que ven los videos ahí, les agradecemos de antemano, ¿verdad?, porque con eso también están aportando a lo que es el canal, esperamos en Dios seguir adelante. Recuerden, necesitamos de su apoyo, nosotros con Elisa estamos ya trabajando aquí, como dijo Miguel, ya solo los dos, ¿verdad?, y esperamos hacer un buen trabajo y despedimos este video, será hasta la próxima. Para todos, saluditos.